El Señor, Dios, es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria. No niega sus bienes a lo de conducta intachable. Y esta es una gran realidad en nuestra vida. El Señor es como el sol, que está iluminándolo todo. El sol todo lo hace resaltar mucho más. Así es Dios. Cuando Dios está en tu vida, todo resalta, todo se ve mejor. Por eso, recibámoslo, aceptémoslo. Y una de las maneras es aceptar su palabra, que hoy nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, de los versículos 20 a 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insultan, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, ya tienen su consuelo. Hay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la versión de San Lucas de las Bienaventuranzas, donde Jesús habla de la dicha, de la felicidad. Y precisamente nos advierte y nos dice, tú eres dichoso, tú eres feliz, si estás siempre dispuesto a dar y a darte. Si estás dispuesto a amar hasta el infinito. Y Él es el ejemplo fundamental de ese amor. Por eso Jesús nos pone muy claramente, es el amor ese punto básico y fundamental. Pero entonces hay una pregunta, bueno, y si esta palabra es tan hermosa y es tan bella, ¿por qué el mundo anda tan regular? ¿Por qué todavía hay guerras y odios? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Por qué? Mira, esto me hace acordar mucho de un libro, de un escritor colombiano, Caballero Calderón, el libro llama El Cristo de espaldas. Cuenta una historia muy bonita, cuenta la historia de un presbítero, un sacerdote, que lo mandan a un pueblito lejano, pero muy duro, muy difícil. Y Él lleva ya tiempo trabajando y como que no puede, como que las cosas no le marchan, como que la gente no responde, como que el templo sigue vacío, lo critican, hasta personas que lo odian. Y entonces, ¿cómo se va aclarando todo? Todo se va aclarando de una manera. Y es que entonces, Él va donde el obispo y le dice, Señor obispo, yo vengo a que me cambie, porque el Cristo me dio la espalda. O sea, nada me sale. La gente no va, yo predico, y la gente como que no hace caso. No, mejor me quiero ir. Y aquel obispo le dice, iluminado, le dice, mira, no es que Cristo te dio la espalda, es que los demás le dieron la espalda a Cristo. Es lo que debemos hacer hoy, voltearnos todos hacia Cristo, tratar de seguir al Señor. Y para ello, que esta palabra nos deleite y nos ayude entonces a tener siempre fuerza para seguir su amor y su gracia. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.